La agencia calificadora Standard & Poor's bajó la perspectiva de calificación de México de estable a negativa, ante las bajas expectativas de crecimiento para este año. De acuerdo con el reporte de EFE, Standard & Poor's explicó que la reducción en la escala global de estable a negativa se da por la implementación de las nuevas políticas públicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre las acciones que tomó en mi cuenta la calificadora está la reducción de la participación privada en el sector energético, y la baja confianza de los inversionistas ante la nueva política. Asimismo, Standard & Poor's consideró que el plan de rescate financiero de Pemex ayuda a paliar la situación de la vara estatal, pero será insuficiente para atender el problema por lo que se espera un gasto extra no contemplado por el gobierno federal. Suponemos que el gobierno seguirá brindando apoyo financiero, y de otro tipo a la petrolera, y ante la probabilidad casi cierta del respaldo del gobierno, igualamos la calificación de Pemex con el soberano. Se lee en el boletín de prensa. Te puede interesar, México pierde derecho de precedencia para F1 en 2020. Teleformula en vivo en localificación economía finanzas Pemex Standard y Poor's titular. Gracias por ver el video.